Amigos, ¿cómo están? En este viernes de Sándwich nos encontramos con un grupo cálido, amoroso, está haciendo mucho frío en Santiago, corre un viento. Somos los picados, ¿ah? Que nos podemos quedar en cama, algunos se pudieron quedar en cama, algunos se pudieron quedar en casa. Nosotros estamos acá acompañando este día Sándwich y acompañándolo de la mejor manera posible. Les voy a presentar a los invitados que tenemos hoy día. Tenemos a nuestros panelistas, la Pieri. Hola, ¿cómo estás, Paolita? Muy bien, ¿y tú? Oye, un honor estar en este espacio. Ah, qué buen género tiene, bien sensible, bien rico, bien cálido. La idea es que sea un ambiente cálido, agradable, muy, muy, muy de nosotras, ¿no? Y de nosotros, porque en realidad en este momento ya como que el género ya traspasa las cosas. Tenemos por otro lado a la Constanza, ¿cierto? Constanza Fernández, que está haciendo, se ha dejado llevar por la vida. Ella es periodista, ella es periodista y yo creo que hace mucho lo que nos va a comentar nuestro principal invitado del que vamos a conversar, ¿cierto? Que es José Antonio, porque yo creo que la Connie es una de las personas que ha dejado que se produzca esta atención así subplena, absolutamente plena. ¿Ya? Así que, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué vamos a hacer? Primero, les propongo que nos relajemos. Tenemos cafecito, tenemos té, si alguno quiere, pero que la Connie nos cuente qué está haciendo, ¿ya? ¿En qué está? ¿Cuáles son sus proyectos? Que cualquiera diría que es entrevistar al Presidente de la República, pero les digo que no, no es eso precisamente su mayor... Espero que nunca sea así. No es esa su mayor motivación. Que la Connie nos cuente en qué consiste su emprendimiento, su empresa, su encontrarse en la plenitud misma. ¡Guau! ¿Por qué estás haciendo eso? Suena intenso. Bueno, como tú comentabas, yo soy periodista, esa es mi carrera de base. Luego hice un máster en coaching y liderazgo personal en la Universidad de Barcelona. ¡Guau! Y de alguna manera eso también fue el inicio de decidir diseñar una vida a mi medida. De hecho, yo tengo una página web que tiene que ver con todo lo del coaching que se llama personalizatuvida.com. Ese es el concepto. ¡Mire, mire! Y un poco siguiendo esa misma línea en coherencia conmigo y con lo que hago, en algún minuto me puse a pensar, bueno, yo ya encontré cuál es el estilo de vida que a mí me hace sentido. Y la interrogante fue, bueno, ¿cómo hago de este estilo de vida algo que sea sustentable? ¿Verdad? ¿Cómo puedo sustentar este estilo de vida? Exacto. Y este estilo tiene que ver con viajar y con estar durante el año en distintos países. No, esta calle está loca. Perdón. En distintos países. Porque en realidad cualquier persona que te escucha y te dice lo que quiero es viajar y estar en distintos países, te dice de qué vaya a vivir. ¿Sabes qué? Yo creo que de pronto cuando existe una... Yo conozco el proyecto, así que por eso te lo manifiesto así. Pero cualquier persona que te escucha diría, ¿pero de dónde? ¿Cómo? ¿Sabes qué? Es interesante porque de alguna manera como para encontrar esta clave, la respuesta a esta pregunta, cómo hago de este estilo de vida, ¿cierto? Hice un autoanálisis y empecé a evaluar, bueno, ¿de qué manera yo puedo conjugar aquello que yo más amo hacer en la vida con mis talentos, con mis competencias? Y de alguna manera se dio la respuesta, de manera muy orgánica. Y esto fue, bueno, organizar viajes. Y organizar viajes específicamente, por lo menos en un principio, para mujeres. Ah. A mí me gusta mucho viajar. Interesante. Interesante. Peligroso. Me gusta volver a ser juntas. Además es un cambio, porque si bien tú dices personalizar tu vida, es como generar qué es lo que te genera, o sea, qué es lo que te hace más sentir. Exacto. Ser feliz en la vida. Si bien una persona puede ser súper feliz haciendo todos los días algo relacionado con su profesión, pero tú te sales un poco de este esquema y empiezas a generar tu propio espacio. Y como lo vas generando con esa plenitud, vas sintonizando y vas generando la prosperidad. Por eso también tenemos a un invitado. Yo mismo estaba pensando en José Antonio. José Antonio la observa, la coni, la mira, y yo digo, yo creo, por lo que yo he logrado estudiar y buscar en base a lo que trabaja José Antonio como psicólogo, ¿cierto? José Antonio Gauciño. Exacto, José Antonio Gauciño. Invitado. De la Universidad de Invitados y ya los saludamos y todo. Entonces, José Antonio, puedes intervenir absolutamente. Ah, yo estaba como peleito tratando de ser bien invitado. No, puedes intervenir. Este es su momento. Esta instancia, y eso es lo rico de terreno minado, es que podemos tener distintas visiones. Minado, tú comprenderás porque estás acompañado por tres linduras, ¿cierto? Y el terreno porque, en general, no vamos a tratar los temas con facilidad. Hay que darle profundidad. Entonces, en Minado nos vamos encontrando con distintas cositas y ahí, y además nos acompaña Carlitos ahí en, en, ordenándonos la, la radio, ¿ya? Así que tú le puedes, puedes opinar absolutamente todo el rato. José Antonio Gauciño, psicólogo que se dedica a, pronúncialo tú. Mindfulness. ¿Cómo es? Mindfulness. Ah, por si quedaba alguna duda. Por si me quedaba alguna duda. A ver, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Cómo era? Mindfulness. ¡Ah! Lo viven. Ah, el mindfulness. Me hiciste vivirlo al tiro, ¿ah? Porque, atención plena, uy. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Ya, sigamos con la conigia. Se nos siga contando y vamos interviniendo ahí. Después nos va a contar José Antonio más de su... Bien, un poco de acuerdo a lo que tú decías, como, oye, estás loca, qué sé yo. Sí. ¿Qué pasó? Cuando yo encontré esto, que pudiera parecer una epifanía, pero la verdad es que fue un resultado, fue una consecuencia de un proceso, como te decía, muy orgánico. Al estar esto, alineado con quién yo soy, con mis valores, con qué yo amo en la vida, hablar desde esa certeza, desde esa convicción, yo creo que te hace conectar con la gente de un lugar muy auténtico. Entonces, al contrario de lo que se podría pensar, cuando yo le comento a mi gente, a mis amigos, a la gente que conozco, acerca de lo que yo hago, de mis proyectos, ellos lo reciben de una manera muy cálida y con mucha simpatía. Es que yo lo encontré maravilloso cuando tú me lo encontraste. Pero, ¿cómo los viajes, grupos de viajes a, como, cuál es el, cuál es la línea editorial? ¿Cuál es la línea editorial? Bien, mi línea editorial tiene que ver con reunir un grupo de mujeres. En esta oportunidad, que es el primer viaje que estoy organizando, es a Dubái, porque es un destino que yo conozco bien. ¿Dubái, ah? Perdona. ¿Dubái? Parte de la oferta también tiene que ver con que yo conozco una parte de Dubái de un muy buen estándar, pero muy accesible al mismo tiempo. Ya. ¿Te fijas? El tema que hay con Dubái es que la variedad de alternativas es muy amplia. Ajá. Pero existe una alternativa que es para gente común y corriente, digamos, que puede ir... Exacto. ¿Por qué no? ¿A qué las llevas? Las llevo a... Las llevo básicamente a dos viajes. El primer viaje es el viaje en concreto. Ya, ir. Ir, conocer turismo, experiencias, safari al desierto, el Burj Khalifa, que es la segunda torre más alta del mundo. Pero también las invito a otro viaje que es el simbólico. Y que, en definitiva, para mí ese también es el que más me conecta. Y este viaje simbólico tiene que ver con, no sé si ustedes están de acuerdo, chicas, no sé si tú también, pero para las mujeres generalmente un viaje, y un viaje solas, entre comillas, sin familia, qué sé yo, tiene que ver generalmente con marcar un hito. Tiene que ver con marcar un comienzo de algo, el término de algo, una decisión, el ponerte como prioridad quizás después de haberte pospuesto durante mucho tiempo. Entonces, un poco, esa es la atmósfera y el sentido que yo quiero rescatar. ¿Y qué haces para lograrlo? ¿Qué hago para lograrlo? Bueno, ahí también está el cómo se integra mi formación de coach y esta maravillosa oportunidad que he tenido a través del ejercicio de esta actividad de acompañar a muchas personas en procesos de cambio personal, en procesos de transformación personal. Como coach. Claro. Como, claro. Entonces, qué mejor escenario que hacerlo también dentro de un viaje y con este sentido también de crecer y, ¿por qué no, sanar en comunidad? Sanar en conjunto, crecer en conjunto. Y darte cuenta que pronto no eres solo tú. Exacto. Porque yo creo que hay mujeres que no van ni al supermercado solas, ¿ya? Y eso es una realidad, ¿ya? Todavía sigue existiendo. O sea, yo he escuchado pacientes que no manejan y no tienen ningún interés en manejar, recuerden que soy matrona, ni un interés en manejar porque así las tiene que llevar alguien. Entonces, yo creo que este proceso y la decisión que tú haces tomar este grupo de mujeres, que no se conoce además, ¿ya? O sea, es una cosa súper, súper, una decisión muy power, muy potente, muy potente. Por ejemplo, para las personas que son inseguras, que tienen miedo, que de pronto dicen, pero ¿cómo me va a ir? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a aburrir al tercer día? Es como una alternativa que tú le das para un cambio, un ciclo, que también tiene que ver con los emprendimientos. Yo creo que cuando se empieza un emprendimiento, claro, así como, me irá bien, te empiezas a hacer todas esas preguntas, pero con el tiempo vas respondiendo y tú, José Antonio, lo sabes también porque tienes un gran emprendimiento que es mucho más mejor, ¿sí? Que tiene que ver con el mindfulness, para eso también tienes que hablar qué significa el mindfulness. Y lo que tú dices, que van a estar un mes en viaje. No, no es un mes, perdón, son 14 días. Son 14 días, claro. Son 14 días. Lo que te quería preguntar antes de que, porque me estáis pasando la pregunta a mí, pero tengo mucha curiosidad por tu... Por favor. Exacto. Este, porque un viaje, cuando un viaje como que está intencionado, ¿cómo te preparáis para este viaje? ¿Cómo se preparan ellas para este viaje? Bueno, en la medida en que se va juntando este grupo, también hay encuentros previos. Ya. Y ahí también está, como decía hace un rato, mi experiencia también de trabajar tanto de uno a uno como en grupo. Yo también he hecho, bueno, no sé si es tan comparable, pero en términos de manejar grupo, yo he hecho clases en la universidad durante varios años. Entonces, de alguna manera, quizás como a una escala más pequeña, pero yo tengo cierta experiencia en cómo congregar grupos. En cómo, a ver, en términos grupales, digamos, pero también de uno a uno, que cada persona sea vista. Un poco tomando en cuenta esta idea del viaje como un hito, muchas mujeres llegan a cierta edad y se dan cuenta que quizás nunca han sido vistas ellas. Entonces, la idea es reconocer el valor de cada una de ellas y cómo eso también genera un conjunto y un equipo en el que se produce una sinergia muy profunda. A mí me gusta hacer eso. Yo amo hacer eso. Y qué mejor oportunidad de poder irte a un destino exótico, distinto, estar dos semanas conectada. De hecho, dentro de la programación del viaje hay una actividad que se llama pijama party. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el colegio y era lo máximo hacer un pijama party y ponían los colchones en el suelo? Como lúdico. Nosotras dejamos de hacer eso. Dejamos de hacerlo. Entonces, mi idea... Yo tengo una amiga con la que lo hago. Pero en términos generales. Sí, sí. Y mi idea es, claro, es hacer un pijama party y en esa instancia también hacer un taller que yo hago acá en Santiago que se llama autoestima y destino. La idea de este, el objetivo de este taller tiene que ver con tomar conciencia de en qué medida tu nivel de autoestima impacta tu proceso de toma de decisiones. Y cómo esas decisiones, en definitiva, van configurando un destino. Vamos a hacer una pequeña pausita, pero no una pausita mía, ¿ya? Porque tú sabes que la radio, los tiempos son acotados. Entonces, a mí me gustaría que José Antonio, cierto, le ha hecho algunas preguntas, pero me gustaría que tú nos contaras bien qué es lo que haces tú, ¿ya? ¿En qué consiste? ¿Qué trabajas en las personas? ¿Qué es? Cuéntanos todo, todo eso. Yo estudié harto, ¿ah? Busqué por todos lados, estudié harto para no hacer el ridículo hoy en día con... Yo te lo puedo explicar de muchas maneras. Y de ahí lo seguimos trabajando con lo de la Connie. Yo te diría que todo lo que hago es como yo me sostengo para ser papá, básicamente. Ah. Esa es como mi vida hoy en día. Ya. ¿Y qué es lo que hago para eso? En el sentido de cómo yo me mantengo siendo una persona disponible para mis hijas. Tengo dos, la María y la Julia de 3 y 5. La María cumplió 3 ayer. Hago dos grandes cosas, en forma. O sea, feliz cumpleaños para la menor. Aniversario de parto. Ah, exacto. Aniversario de ese papá. Sí. Yo estaba ahí. Exacto. Me estaba mordiendo el brazo a mí. Oye, ¿Carlitos fue papá la semana pasada? También, así que debemos hacerme una maravilla. ¿De Tomás? Sí, de Tomásito. Yo hago dos cosas, pero hoy día voy a hablar principalmente de una. Lo que a mí me interesa es que las personas se conecten... Yo después quiero que hablemos después del otro. Sí, por eso te estaba... A mí me interesa que, por los tiempos que estamos viviendo, me interesa que la gente se conecte consigo misma de verdad. Si la gente no se conecta consigo misma de verdad, no se puede conectar con los demás. Y cuando no se conectan consigo mismas de verdad, son víctimas, en verdad. Y están totalmente entregadas, entregándole tanto su poder y sus posibilidades a otros. Exacto. Entonces, necesito... Y lo que yo estoy trabajando... Porque yo tengo la necesidad particular de dejar un mejor mundo a mis hijas. O sea, darle la posibilidad de que puedan llegar a viejas, básicamente. Claro. Entonces, me interesa que necesito que la gente se conecte. Por eso estoy en el mundo en el trabajo y en el mundo como del uno a uno. ¿Cachai? Porque veo que la mayoría de la gente... No todo el mundo está con la inquietud todavía, aunque cada vez más fuerte. No todo el mundo está con la inquietud de conectarse consigo mismo. Más bien la gente, lo que uno ve todo el tiempo es que más bien tiene ganas de huir de sí misma. Como que llega el fin de semana, después de una semana de mierda, se pueden decir que era todo. Sí. Ese pasó. Ya, pasó. Después de una pésima semana, lo que quiere la gente habitualmente, o después de un pésimo día, lo que quiere es tomarse un copete, juntarse con los amigos y olvidarse, ver una serie de Netflix y olvidarse de sí mismo, que es la gran potencia de Netflix. Sí. Si encontré cuatro capítulos de tu serie favorita, Lilo, y te olvidas de todo. O sea, yo cuando he tenido algún drama, me he instalado y me vi... No sé, una serie completa. Sí, te compréis. La temporada completa. O sea, y no parás, y no parás. Y es perfecto. Y te olvidás de todo. Y por eso están bien hechos y por eso funcionan y por eso generan tanta adicción. Sobre todo los colores. Te olvidás de todo. Sí. Si estás angustiado, te podés ver una serie entretenida y te olvidás de todo. Sí. Y eso lo combinás con tarras Nutella, un chocolate, una copa de vino y ya está perfecto. Tienes placer. Sí. Tienes un poquito de chambrillamiento que es rico para relajarse. Sí. Y vi una serie y te olvidás de todo perfectamente. Entonces el problema es que llega el lunes y te enfrentas de nuevo a lo mismo y siempre lo mismo. Mientras más vas tapando, los problemas están haciendo más cada vez más grandes. A mí me ha llamado mucho la atención con lo que tú dices, que he conocido mucha gente que llega a ser preocupante. Yo tomo muy poco. Por mi trabajo, porque en realidad los bebés nacen cuando quieren y a la hora que quieren. Pero me he encontrado con que hay gente que toma mucho después de llegando a su casa, si no está la piscola, o sea, no hay vida. Y la piscolita y la piscolita y vamos con la piscolita y pasamos a otras cositas también. Y al día siguiente tú los ves en el trabajo parados, no sé cómo, ¿te fijás? Pero a mí me ha llamado mucho la atención, saliendo de mi área, del área de la salud, sino que saliendo mucho, fíjate en la parte periodística, a mí me ha llamado mucho la atención. Y que si no, no se mantienen parados tampoco. O sea, yo creo que trabajan tanto, en realidad. Además es colectivo a veces porque hay reuniones, entonces como, ah, ya no, no quiero porque me voy a ir a una clase de yoga, pero vamos ahora a festejar el cumpleaños del director. ¿Cómo no te sumas al cumpleaños? Oye, yo en una ocasión vi ir al funeral del papá de, y van, disculpa, todos volados. Claro. Porque tú abrí la puerta del auto y yo sin haber fumado. ¿Me entiendes? Entonces, esta cosa como de evadir. Y eso es a lo que vas tú, la gente evade mucho. Bueno, me incluyo, ah. Y lo hace, y evadimos, porque no tenemos otros recursos para lidiar con el dolor, porque el dolor es mucho. Sí. Duele como caballo, entonces, y duele todo. Y duele el cuerpo. Pero el dolor, mira, me gustaría, si me permites, Pau, hacer hincapié en ese dolor, porque hay un dolor que viene interno a veces uno, y no sabe por qué está sufriendo, por qué estoy angustiada, por qué me está pasando esto. Después viene un dolor que uno a veces propio, es como autoinmune, lo empieza a hacer, uno propio se hace el dolor, ¿cierto? Se genera ese dolor. Y después, según mi experiencia, viene un dolor que es como el externo. Es como, oh, escucha, qué pena lo que está pasando con los bosques de Chile, por ejemplo. Entonces, ¿cómo empiezas tú a generar ese cambio para que no te afecte? ¿Empiezo por mí? ¿Trabajarlo por mí? Hay una cosa que es como complicado, porque, por ejemplo, o sea, el dolor tiene una función psicológica súper importante, que me avisa que hay algo que... Reacción, claro. O sea, despierta, hay algo que está ahí queriendo decirme algo. Es un mensajero. Sí. Entonces, el dolor es un mensajero siempre. Si yo me pego en el pie, en el clásico, me pego con el dedo chico del pie en la cama, ¿cachai? O en el velador, que duele como... Si eso no doliera, mi dedo sería un chicle, ¿me entendí? Exacto. Una cuestión que me caería, ¿me entiendes? Como las colas de la lagartija. Pero me duele, me avisa, ¿te hace mal, te daño, tenés que parar, etcétera? El dolor tiene esa función. Y, por lo tanto, yo no quiero en ningún caso, uno, ni juzgar los recursos que tiene la gente para lidiar con el dolor. Porque son los recursos que tienen. No, son los personales. Y, segundo, tampoco ahogar, o sea, tapar el hecho de que haya dolor. Es una realidad. Vivimos en una sociedad donde hay mucho dolor, donde además se estimula muchísimo a que la gente haga los lesos con el dolor. Más bien, está la presión, además que no tiene que estar contento, motivado, etcétera. Exactamente, sí. Entonces, desde la lógica del mindfulness y la autocompasión, que es lo que estoy trabajando ahora más activamente, la idea es como, ¿tenemos conciencia del dolor? No peleamos con el hecho de que duela, sino que más bien exploramos, porque este dolor quiere decirme algo. Y si yo lo tapo, lo que termina pasando es que cada vez que yo tapo el dolor, el dolor tiene que empezar a hablar más fuerte. Hasta que termino enfermo, tirado en el suelo, o con un paradis de pastillas, o tomando pastillas como loco, y que finalmente voy tapando, tapando, tapando. Mientras más uno tapa, tiene que el dolor no hablar más fuerte porque necesita ser escuchado. Entonces, lo que hacemos del mindfulness, toda esta comunidad próspera de gente, en sentido próspera, que está creciendo afortunadamente. Exacto, sí. Y que estamos apoyando en esto, es entregarles herramientas a las personas para que se puedan conectar con el dolor. Y puedan estar con el dolor, explorarlo, entenderlo y sanarlo. Porque uno no puede sanar lo que no escucha, uno no puede sanar lo que no siente, ¿entiendes? Pero, ¿sabes qué? Te voy a contar un proceso personal mío, en realidad. Yo no me estoy quejando de la vida, pero me ha costado, o sea, he pasado momentos duros. Por eso te digo que el dolor llega al punto a... ¿Quién no? Exacto, llega al punto en que te duele el cuerpo. Pero la gente tiene la imagen de mí, y yo me cuesta mucho salir de esa imagen de que no estás bien. La Paola siempre está bien. Ah, y siempre estás feliz. Claro, o sea, de hecho, yo hace poco finalicé un proceso muy este y todo el mundo admirado. Y a mí me cuesta mucho decir, me duele, tengo pena. Y tengo mucha pena. Y tú ahora te estoy hablando, y me estoy conectando un poquito con ese... Algo me pasó, ah, José Antonio, pero... Y por eso lo estoy comentando yo, porque empecé a pensar en mis dolores que tengo ahora. Y que son muy profundos. Muy, muy, muy profundos. Y bastante fuertes. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo salgo de eso? La primera cuestión es darse cuenta de que eso está. Yo sé que tengo el dolor y sé que soy una encubridora de dolor al máximo. Segundo, igual que todos, querida, igual que todos. Segundo, reconocer, así como tú estás diciendo, acá todos los que estamos sentados en esta mesa, los cinco, y que están al lado, y los que están escuchando al otro, todos lo pasamos mal. Todo el rato. Y el dolor es algo que más, que si bien psicológicamente nosotros nos aislamos cuando tenemos dolor, porque sentimos que no podemos decirlo, lo que en verdad el dolor nos une. ¿Me entiendes? Nosotros compartimos el sufrimiento con todos los seres vivos, y particularmente con los seres humanos. Entonces, en este momento, alguien, más de la mitad probablemente de la población, está sufriendo. Y estamos conectados con ellos, todos, todos, todos. Y eso es algo que está pasando ahí. Entonces, entender primero que tenemos, como que compartimos el dolor. O sea, primero que el dolor está ahí. Que se siente, que lo puedo sentir acá en el corazón, o en la garganta, o en la guata. Segundo, que el dolor es parte de la vida. Sí. Es que es parte de la vida, y que no con esto no quiero ni minimizarlo, sino que incorporarlo. No, 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 es que es parte de él. Y que me está queriendo decir algo, y además, en el fondo, entonces, frente a este dolor, lo que es lo que les puedo decir en este ratito, es decir, reconocerlo, aceptarlo, y darse un gesto amoroso, así si mismo, puta, me duele, ¿cachai? Y me deseo estar un poco mejor. En vez de, ¿por qué te duele? ¿Hasta cuándo seguir yo riqueando con esta cuestión? Que es como el discurso como habitual que tenemos de... Ah, aquí lo está poniendo ya, maravilloso, súper. El discurso habitual de... Pucha, tratarnos mal porque lo estamos pasando mal. Claro. O sea, generando una soledad mal. Claro, pero no... ¿Cómo es un concepto que usan en psicología? ¿Auto-bicotearse? ¿Voy-cotearse? ¿Voy-cotearse, claro? Que de pronto tienes dolor, pero te gusta más, más, más como... Es que además hay algo en el dolor que es como una especie de... Como que tú estás ahí confirmando algo. Confirmando una hipótesis que hay tenido siempre de muy chiquitito, probablemente de muy chico, que en el fondo que tú... En el fondo, en el fondo, en el fondo que todos tenemos es que no somos dignos de ser amados, por ejemplo. No mereces... ¿Cachai? Y ese dolor, todos en alguna parte lo tenemos. Es que no somos dignos de ser amados porque fuimos, todos los que son padres, porque fuimos amados condicionalmente. Sí. Nuestra experiencia de amor fundamental, fundacional de la vida, cuando somos cabros chicos, es que nos aman condicionalmente. Nos dicen que nos aman incondicionalmente, pero la experiencia es otra. Y si me aporto mal, no me pescan, si me saco malas notas, me retan, me castigan, me mandan para el rincón, el papá se enoja, me trata con distancia, ¿cachai? Entonces, todos tenemos esa herida. No hay recompensa placentera, al contrario. Todos tenemos esa herida en el corazón de sentir que no somos suficientemente buenos. Entonces, cuando los... Y nos queda armado como una creencia muy profunda. Entonces, cuando llegamos a la hora, a la adultez, ¿cachai? Y nos encontramos con esta cuestión, como que creemos, en el fondo se confirma. Entonces, tenemos evidencia que confirma esta hipótesis, ¿verdad, viste? Yo te dije que no mereces ir a ser querido. Yo te dije que eres penca, ¿cachai? Pero podemos derribar eso. No te das pa' más. ¿Esas creencias? La primera cuestión es darse cuenta que esto está ahí y que eso requiere ser atendido y cuidado porque esta es experiencia. Entonces, la primera gran cosa es dedicarse a apapacharse en eso. Apapacharse a uno mismo. Y reconocerse a uno mismo. Uno mismo, porque si no, de lo contrario. ¿Por qué hablar de la libertad hace un rato? Porque cuando uno no se apapacha a sí mismo, va donde otros para que lo apapache. Entonces, quiere a los otros para que te quieran de vuelta, ¿cachai? Entonces, la relación se trata, en el fondo, finalmente, de una especie de respirador artificial que tú usas para mantenerte vivo. ¿Me entiendes? Las relaciones. Porque no eres capaz de darte cariño a ti mismo. ¿Está bien? Muy difícil. Entonces, esto te esclaviza con los demás. Y eso, el otro lo siente. Y entonces, el otro siente que tiene poder sobre ti, además. Entonces, además, dejas de ser atractivo, primero para el otro. Y segundo, porque estás todo el tiempo, te estás quejando todo el tiempo. O sea, de hecho, la gente, yo creo que siente alejar. Y a mí, por eso a mí me pasa que siempre ando rodeada de personas, pero nadie sabe a lo mejor todos los dolores que puedo estar sintiendo. Porque, además, porque siente que se lo manifiesta. No, es que ¿sabes qué me pasa? Yo ahora me he dado cuenta, en este momento de mi vida, por un proceso, que yo antes decía, no, es porque no tengo ningún derecho a embarrarle el día a otro. Si yo tengo un problema, ¿por qué le voy a embarrar el día al otro? No, ahora me doy cuenta que es porque no quiero que sientan compasión por mí. También. Claro. ¿Te fijas? Entonces, eso es super power. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿les parece? ¿Qué tema? Hoy día no vamos a ir a las mujeres, ¿ya? ¿Ya? Entonces, Singa Mulán, de Nicole, que tiene que ver con un dolor, ¿ya? Buenísimo. Y aquí viene. Y aquí estamos volviendo en nuestro terreno minado con José Antonio, que nos ha dejado a todos, yo creo que como casi suspirando, con un suspiro de encontrarnos y de más. Así que próximamente lo tendremos nuevamente invitado, más extenso. Y quería contarte, dejarte toda, toda la pantalla, toda la cámara para ti, José Antonio, para que te despidas. Te encuentras las terapias. ¿Dónde haces tus terapias? ¿Cómo lo haces? ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales? Todo. Ya. ¿No venía preparado para esto? Bueno, tengo dos organizaciones. Una que es para el mundo del trabajo y otra para el mundo de las personas, así de a pie como nosotros. De las personas. Para la vida privada, en el fondo. Sí. Mucho más mejor. Mucho más mejor punto CL. Mucho más mejor punto CL, ese es para las personas. Para las personas. Y mucho más mejor, y ahí está todo, y ahí está el link con la otra cuestión también. Y ahí uno mete y ve más o menos la oferta que hay, qué cosas estoy haciendo. Y puedo contar que el lunes parto con un programa nuevo de autocompasión, que tiene que ver con cómo nos tratamos. El lunes a las siete y media, yo estoy en Providencia, cerca del metro Bilbao. Esto es como en Pocuro, con toda la aproximadamente. Y parte del programa el lunes, son ocho lunes, de siete y media a nueve y media de la noche. Autocompasión. Mindfulness y autocompasión. En el fondo es cómo me trato a mí misma. Sí. A mí mismo. Sí. Como esto mismo que estábamos escuchando. Sí. Cómo escucho lo que me está pasando, cómo acojo, cómo me doy espacio, cómo me permito, cómo suavizo, cómo... Básicamente poder lograr tratarme a mí misma, a mí mismo, con la misma suavidad, cariño y entrega que trato a los demás cuando lo están pasando mal. Pero en el pasarlo mal y también cómo yo vivo de acuerdo a mis valores, a las cosas que me importan, cómo yo me entrego, me doy espacio para conectarme con mi propósito también y con el placer. Y con el placer. Y ser felices también, ser más felices, ¿cierto? En consecuencia. Así que vamos a quedar comprometidos, así, aquí, aquí, todos los que nos están escuchando y viendo, José Antonio viene de nuevo a hablarnos con más tiempo de autocompasión y de sus talleres y ya sabemos que el día lunes parte. ¿Y ahí tienes algún número para inscribir o algo? ¿O te quedan cupos, no? Sí, sí, me quedan algunos poquitos cupos y que me escriben, que se metan a la página, que me escriben mejor a contacto. Contacto, ya. Arroba. Ya. Mucho más mejor. Ya. Punto CL. Ya, por si alguien quisiera. Porque este curso no está en la página web. Ah, ya, maravilloso. Ya. Ya. Pero oye. Ya. Listo, José Antonio. Gracias. Ha sido, pero, pero, una maravilla. Que salgan estupendo el viaje. Muchas gracias, muchas gracias. Llevaremos a tu mujer. Ah, no. Me encantaría mandar. ¿Te encantaría mandar? No, y por tres millones. Yeah. ¿Ya? Que estés muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, sigamos entonces con nosotros, con la Connie, hablando sobre el emprendimiento, en lo que vas liderando como mujer y todo esto. Bueno, son varias etapas que se van pasando, ¿cierto? Tú primero te empoderas con esta idea, idea de negocio, y después empiezas a acumular todo este equipo de trabajo. Pero al final haces tú todo. Redes sociales. O sea, a ver, la Connie, yo les voy a contar algo bien especial. Es una amiga, se conocen hace rato. No, no, no. No, no, no. Lo voy a traer, lo voy a traer, lo voy a traer de nuevo, lo vamos a traer de nuevo. Con la Connie, nos conocimos, dentro de esto de lo que hablábamos, de que nada es casual en la vida. Claro, causalidad. No, no, no conocimos, pues. Ya, también, pues. Es que aquí nosotros somos todas de la causalidad. Exacto. Porque con la Connie yo venía saliendo de mi terapia. Ah, sí. Pero claro. Y pasé a tomarme un café a un lugar, para que vean, ¿ah? O sea, imagínense lo... El destino. Lo increíble. Y me siento en un lugar, porque yo andaba con el computador, creo ese día, no recuerdo. Yo estaba trabajando con mi computador. Ella estaba con su computador, y yo me siento en un lugar, entonces, de pronto, la Connie me dice, y yo a tomarme el café, ¿qué pasa siempre? Y en eso la Connie me dice, ¿me puedes enchufar ahí por el este? Claro. Y corrió a la mesa, y de ahí, lo hicimos a vida. Y teníamos, y la Connie me empezó a contar de su proyecto, de su emprendimiento. Yo le conté que estaba también en ese proceso en el que sentía yo. Yo personalmente estaba sintiendo hacer cosas por mí. Miré y dije, he vivido casi la mitad de mi vida, y qué he hecho de especial. Me voy a morir, disculpando la presión, en pelota. Y qué he hecho de especial de mi vida. Y justo nos pusimos a conversar en torno a eso, y surge esto, después llamo a la piel y le digo, oye, para el día del periodista te llamé a ti. Ah, sí, claro. Y la piel me dice, ahora estoy en radio, viene a eso, y en dos semanas más, y yo estoy acá. Y se ha producido una sinergia súper rica entre nosotras. Y así conocí a la Connie, y muy rica. De hecho, conocí a la Mariana también. La vamos a aprovechar de saludar a la Mariana, porque si no, se nos va a sentir. Que podríamos hacer un día un milf, así como con la Mariana, ¿cachai? Porque conocí también a la Mariana, que es una persona también maravillosa, ¿ya? Y sabes qué me he rodeado desde... Es que cuando empecé a cambiar yo, mi mentalidad empecé a traer gente maravillosa, sin egoísmos, sin envidias. Egos. Y egos, y esas personas, las he alejado yo sola, ¿ya? Y yo creo que eso es súper, súper bueno, ¿ya? Súper... Cuando uno va sintonizando, por ejemplo, yo igual trato de hacer ese ejercicio. Si siento angustia o pena, digo, no, cambia ese sentimiento y esa frecuencia para poder liberarla y que venga algo mejor. Es un proceso. Tú como coach, me imagino que lo debes saber, que es un trabajo constante. Y no es como, ah, ya me tomo la pastilla y me libero. Entonces, ahí, si es posible que nos puedas dar como alguna dinámica de poder tener a diario, no sé, escribir lo que te pasa o lo que vas a hacer, no lo sé. Mira, una de las cosas que a mí más me gusta del coaching en términos metodológicos... Exacto. Es que el coach no da consejos. ¿Qué es lo que hace? Entonces, genera los espacios y te acompaña para que aquellas estrategias que a ti te hacen sentido, nazcan de ti. Claro. Qué maravilla. Sí. Yo te puedo decir, mira, todos los días haz esto, haz esto u otro. Pero si a ti no te hace sentido o no tiene que ver, ¿cierto?, con aquello que en ti genera el cambio, va a ser distinto, que es algo que nazca de ti. Sí. Esos tips, digamos, que personalmente encuentro que son útiles en ciertos momentos. Súper, súper. Pero esos tips los puedes encontrar en internet. Sí. Hay cuánto autoayuda y cosas que te dicen y todo. Y con la mejor intención, pero no está eso. Pero si lo que el otro día... En realidad, en el universo está todo. Uno llega, toma y puedes... Y no necesariamente. Yo el otro día conversaba con unos pacientes, porque yo hago los talleres de embarazo, que ustedes saben que les hago de preparación del parto, qué sé yo. La previa y... La previa y después todo el proceso de lactancia, porque siempre digo, no traen manual de instrucciones. Los bebés son perfectos, pero el manual de instrucciones no traen. Entonces, yo le conversé ese día. Aparecen, pero cualquier cantidad, tú pinchás, cómo poner la pechuga, listo, y aparece. ¿Pero eso es lo tuyo? No. ¿Te fijas o no? Claro. O sea, ¿eso es para ti? A ver, ¿cómo encontrar pareja? Yo el otro día me mataba la risa, porque mi hijo... Yo ahora estoy desparejada, entonces... Liberada. Liberada, liberada, en realidad, porque me liberé. Ustedes saben de qué me liberé, ¿cierto? Entonces... Pero bien, bien, muy bien. Y mi hijo me dice, oye mamá, te voy a abrir una página en internet para que encontré... Y me abrió una. Pucha, que tengo más. Pero en realidad no estás dentro de los intereses, ¿te fijas? Pero uno se va dando cuenta con lo que tú acabas de decir, es que es lo que uno quiere. Imagínate, yo matrona, estoy haciendo un programa de radio. Claro. Me vinculas, pero algo que siempre querías, y ahora lo manifestaste porque quizás... Y se dio. Se dio, y diste lugar para ti, porque siempre has dado lugar para el resto. Siempre me preocupaba de todos, siempre de todos. Y ahora dije, no, yo, la Paola. Y estoy aquí, invitando a mis amigas, ¿ya? Porque de verdad que han sido súper leales. Y uno de pronto tiene gente que conoce tantos años y se dice amiga y no es tan así. ¿Cierto? Y conocernos de forma tan casual, ¿ya? Pero tan causal a la vez. Yo admiro a la... Bueno, a la Pieri, hemos hablado un montón de veces, nos conocemos aquí. Pero a la Coni, con su emprendimiento, yo encuentro que es maravilloso, es un riesgo. Pero es un aporte para la mujer. Sí. Y se empoderada. Cuéntanos cómo sería más o menos el itinerario, cuéntanos todo. ¿Y cuándo nos vamos? ¿A dónde nos vamos? No, si nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Dubái. Dubái. Nos vamos a Dubái en enero. En enero, ya. En enero de 2020. Es un grupo de 10 mujeres, máximo 12. Ya. Ya hay algunos cupos que ya están listos. Buen número, sí. Y, exactamente. Y, bueno, partimos de Santiago, el 8 de enero, en Emirates, que además es una de las mejores líneas aéreas del mundo. Por favor, es la top de top, la que te sirve en champán así, que es donde se fueron estas niñas de City. Sex and the City. Sex and the City, esas líneas aéreas, niñas. Ya, 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 esto me está entretenido. Nos vamos en Emirates. Ya. Como sea, la canción de Sex and the City. Sí, sí. Nos vamos ahí. Bueno, el servicio de Emirates es increíble. Tú ya te sientes que estás como en otro mundo, porque la tripulación por lo menos habla cada sobrecargo, por lo menos habla tres idiomas. Wow. Entonces, es muy entretenido viajar en Emirates. El centro de entretenimiento es espectacular. La comida también es muy rica, cosa que en los vuelos no es muy frecuente. Claro. Luego, bueno, llegamos a un hotel en Dubai que está muy bien ubicado porque está a menos de dos cuadras del Mall of the Emirates, que es el segundo mall más grande de Dubai. Wow. Que no es poco decir. O sea, es que Dubai es como... Es un hotel muy lindo, muy cómodo. Tiene una piscina exquisita en la azotea, desde donde puedes ver toda la ciudad. Ahora, yo siempre me pregunto, cuando uno llega a un hotel, ¿o me llevo en el hotel para disfrutar todo eso? O me voy a Dubai a la ciudad, porque el hotel es maravilloso. Lo que pasa es que el viaje también está pensado para tener esos momentos. Ya. Para tenerlos todos. No es esta idea como anda, sube del bus, anda acá, entra, sale, no sé. No, la idea es que sean tiempos muy a escala humana. No hay que olvidar que también son vacaciones. Sí, pues. Entonces, hay momentos para disfrutar del hotel, del gimnasio. Tiene un gimnasio muy bien implementado. Hay un café, hay un bar. Y hay momentos para descansar. Exacto. Porque de repente tú, una camina, yo le traigo a alguien pensado, te voy a hacer una comparación para que la gente se haga una idea. O sea, yo me fui a San Pedro de Atacama y estuve dos semanas en San Pedro de Atacama. Catorce días. Y pude recorrer bien, con tranquilidad, y lo disfruté. Exacto. Y me pude tomar un traguito, y pude hacer muchas cosas y disfruté. Y hay gente, y hay unos tours que te llevan por cuatro días. Cinco días. Y yo digo, ¿qué alcanzaron a ver? O llegaste tremendamente agotado, porque en San Pedro uno camina a cualquier cantidad. O con esa sensación que te faltaron cosas por ver. O sea, de hecho, yo pese a que recorrí, según el día turístico, así San Pedro completo, yo me quedé con la idea que no fui a Yuyunis. Y no alcancé a Yuyunis porque no tenía Yuyunis registrado en mi cabeza. Te dije, ay, no lo contraté antes. Entonces, no lo consideré dentro de los tiempos. O sea, pese a haber estado catorce días, porque todo el mundo me dice, ¿tantos días? Sí, todos esos días. Lo pasé chancho. Porque descansé, compartí, y viajé, y disfruté. O sea, está pensado también para sus momentos de uso también, y de tomarte el copete. Y de compartir, y de repente vamos a comer algo, qué sé yo. Que no sea esta cosa frenética. Exacto. Que ya para eso tenemos la vida diaria. O sea, para ir a Europa tenés que estar mínimo un mes. Claro. Bueno, entonces, está pensado el viaje con ese sentido también. ¿Qué más se puede encontrar en este viaje? Bueno, vamos a conocer los atractivos emblemáticos de Dubái, como por ejemplo el Burj Alifa, como les contaba, que es la segunda torre más alta del mundo. Y la puedes subir. Sí, la puedes subir, vamos a subir hasta el piso 126. ¿126? Así es. ¿Con un árabe? Bueno, eso ya no está incluido en el tour. Y, bueno, a la parte antigua de Dubái, al mercado del oro, que son veredas y veredas de oro brillantes, pedras preciosas, a precios que ustedes no se los podrían creer lo barato que es comprar. Sí, una de las personas que no puede ir por X razón, igual puede contactarse contigo y decirte, mira, yo quiero un anillo de esto. Ah, porque no, yo en alguna oportunidad lo he hecho. Exactamente, exactamente. Y esa misma oportunidad también la tienen las personas que van a viajar. Porque además lo entretenido es que este viaje coincide... ¿Puedes traer matute? ¿Cómo matute? Mira, este viaje coincide con una campaña que hace que hay en Dubái todos los eneros. Eneros. Y que, a la que adscriben todos los malls de Dubái, y que se llama Dubái Festival Mall. ¡Guau! En esta campaña, todos los malls de Dubái se van con descuentos increíbles. Puedes comprar ropa de muy buena calidad, de marcas que no están acá en Chile, que quizás te gustan, las conociste en un viaje y que acá no están, a precios que no se pueden creer. Yo quiero esos zapatos, esos que tienen la planta roja. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no me acuerdo! No, uno que tiene una putita brillante así. ¡Lavután! Se me olvidó cómo se llama. ¿Así? ¿Es así? No, no, no. Tienen adorno. La suela roja. La suela es roja. Cristian Lavután. Cristian Lavután. Bueno. Si no junto los tres palos de aquí al 8 de enero, tendré que encargarlo. Encargarlo. Bueno, ¿cuál es la gracia? Es que además Emirate te permite dos maletas de 23 kilos. ¡Guau! O sea, más tu equipaje de mano, tienes más de 50 kilos para traer de vuelta. ¡Guau! Entonces, de hecho, como ustedes decían, el tema del matute, tú incluso te puedes pagar parte del viaje trayendo cosas para vender desde allá. Entonces, eso también es una alternativa. Puedes traer joyas, puedes traer ropa, puedes traer decoración en 50 kilos. Puedes traer a un árabe, no. ¡Ay, pero Dios! Pero me lo puedo traer de otra vez. Bueno, ¿qué más? Hay un safari al desierto con un show de danza. Bueno, hay sorpresas, hay sorpresas. Vamos, 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 tú sabes que los tiempos son agotados. Quiero que nos cuentes dónde te encontramos, cómo, qué páginas, todo eso y de ahí yo. Mira, todos los detalles del viaje los pueden encontrar en... En esa cámara, ¿no? Secretos de Dubái. Secretos de Dubái. Estamos en Instagram, Secretos de Dubái. Y en Facebook, Secretos de Dubái. ¡Buenísimo! ¡Maravilloso! Y también te pueden comunicar a ti, pues si tienen algunas preguntas en privado. Me pueden comunicar, se pueden comunicar conmigo a través del correo contacto arroba personalizatuvida.com Mira, mira, maravilloso. Maravilloso, como bien relacionado con el este. Connie, cuéntame las cosas de financiamiento, tienen que estar los tres palos, tienes algún convenio con alguna institución, sin nombrarla porque no podemos hacer eso, pero tienes algún convenio. Sí, bueno, como decía Paola, sí, el costo del viaje está alrededor de tres millones porque tiene que ver con el dólar. Con todo, ¿no? Con todo. Sí, yo estoy trabajando con una agencia de viaje para, por supuesto, darle formalidad a esto. Estoy trabajando con una agencia de viajes, así que eso hace también que existan ciertas facilidades de pago. Maravilloso. Oye, a ver, la verdad es que hoy día ha sido, no, se me pasó el programa. Has viajado, has viajado por varias partes. Viajé por, viajé por mí, por mi corazón, por mi alma, por mis pensamientos, por las nuevas amistades, por estos riesgos que estoy sintiendo. Por agradecer. Pensé en subirme en la torre en Dubái. ¡Así, adelante! O sea, viajé por todo el mundo. Quiero hacer una mención especial saludando a Carlitos, que fue papá la semana pasada y no puedo dejar de hacerlo. Quiero saludar, me voy a tomar aquí, súper rápido. Súper rápido. Súper rápido, la generación del 88 del Colegio Santa Elena, mis compañeras de colegio. En las monjas, las tengo que saludar, ¿cierto? Y también saludar a mi hijo regalón que está en casa ahora. Al regalón mayor, al regalón, el regalón que mide más que la mamá. Por supuesto. Que está súper resfriado y que lo amo con todo mi corazón y a todos mis amigos que ha sido esto maravilloso. ¿Puedo mandar un saludo? Mando, un saludo al tiro. Quiero mandar un saludo a Nueva Zelanda, a Daniela, mi amiga del alma. Te adoro. Y lo otro, que me había olvidado, a la colonia chilena en Estados Unidos. Mi tía me está escuchando, así que mi tía Sari está toda la colonia chilena de Estados Unidos escuchándonos y viéndonos por streaming. Hoy yo quiero dar un saludito a mi papá, que mañana cumple el 17 de agosto, 83 años. Que está en Temuco, no voy a poder estar físicamente, pero con todo mi corazón le quiero mandar un feliz cumpleaños. Se lo mandamos juntas. Eso, juntas. Juntas todas. Y un honor haber compartido también estudios contigo, porque sintonizamos las chiquillas las tres. Y está la colonia nos va a mandar ahí unos videos de Dubai. De manera increíble. Nos vamos a despedir con el tema, alcanzamos, nos vamos a despedirnos con el tema, un tema que, antiguo. ¿Cuál? Pero creo que a las mujeres nos hace falta sentir así, sí, romántico. Con Ana Belén. Me encanta. Y no se imaginan qué canción es. Chao, nos vemos el próximo viernes.